La manera en la que estamos mostrando nuestro trabajo a través de los informes individuales y del informe general está llegando a ser un documento en el que yo me imaginé cuando en 2018-19 llegamos a la Auditoría Superior del Estado y que yo pensaba en un documento en el cual cualquier persona independientemente de que fuera técnica en la materia de que tuviera relación con temas públicos del gobierno o de que tuviera algún tipo de grado académico independientemente de todo eso pudiera entrar a la página de internet de la auditoría ubicar rápidamente el tema que quisiera revisar, leer el documento y entenderlo sin que nadie se lo tenga que explicar aunque ese no es el propósito fundamental del órgano fiscalizador, la recuperación de recursos nosotros hemos podido reportarle en especie o en recursos a las arcas públicas municipales o a las estatales es prácticamente un año de lo que nos han otorgado como presupuesto estatal no nos han escatimado los recursos a la auditoría el dar resultados nos permite y me permite a mí que cuando vamos a comparecencia a la Comisión de Fiscalización y al Comité de Administración y a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, hacer un planteamiento de las necesidades que tenemos y de que en todos los casos la respuesta en estos cinco años haya sido sí nos queda un año, 2024, en el cual tenemos que redobrar esfuerzos para obtener los mismos o mejores resultados reconozco en todos ustedes el empeño que han prestado a su trabajo, el profesionalismo y los resultados que hemos estado obteniendo en todos ustedes